No sé si voy a poder hablar así todo el video ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien Yo estoy muy feliz y muy bendecida Me da mucha risa hablar así Como que estoy contando un secreto Ya sé, es súper raro y se están preguntando ¿Es carcuchy por qué estás hablando así? Pero si no sabían, hay como un challenge en internet Que es ASMR Que es justamente grabar así Pero antes de empezar con el video Les quiero decir que voy a estar mandando notita de voz A todas las personas que ahora mismo vayan y me sigan en Instagram Me manden un mensajito que digan Es carcuchy, vengo de tu último video Así que vayan a seguirme El día de hoy vamos a hacer ASMR Con varias cosas, probando varias cosas Aquí tengo unos tacos Que ya probé Tenemos aquí un esquite Takis Un elote Un elote Entonces básicamente lo que vamos a hacer ahorita Es probar todos estos productos Así, o sea, súper cerquita Para que escuchen como trago Bueno, pues lo primero, lo primero Tengo aquí unas takis Así que vamos a probarlas Se me hace agua la boca No sabe la delicia Me enchilé Soy nana capor Chuparme los dedos, perdón Ya le vamos a hacer Wow, qué sexy soy No es cierto Ahora No me ha respondido mi crush Me lo aplico No os voy a contar porque no creo que vea este video Pues güey de que estábamos hablando Y me dejó de responder Mi pedo La vida sigue, bro Pero bueno, continuamos con el video Perdón Ahí va lo próximo que vamos a probar Un bello y rico elote Este va a ser el video más gordo y cerdo de mi canal Perdón Pero ahí vamos Ella me mancha toda Sabes, es como cuando todo está mal Y literal es como que Ay, un elotero Y lo que hace es para resolver tus problemas Es Hay forma en la que puedas comer elote Y no mancharte ¿Sí o no? Muy bueno Ahora vamos con el esquite Que para los que no conocen El esquite es prácticamente como el elote Solo que como que le quitan los granos Y lo ponen O sea, ¿saben? Y en vez de que sea el elote Es como que los granos Así, sueltos No sé si me explico Bueno, ustedes ya saben lo que es un esquite Si no, busquenlo en internet Por favor, quiero que vean esta delicia Ahí no se puede ver Ahí más o menos No, no, no Una brutalidad de esquite Se me hace agua la boca Vamos a probarlo Lo voy a revolver Esperen Vean esta belleza Espero que se les antoje Muy rico Pudiéramos estar felices tú y yo comiendo esquite y elote En este momento Pero te preseas Así se escucha cuando te enchilas a México No, no tengo gripa Son los mocos Es que ahorita acabo de comer chile Vean esta belleza Dios mío Tacos al pastor O sea, si tú vienes a México Si eres de México O si vas a venir a visitar México Tú tienes que comer esto Dios mío Es una delicia Vean esta belleza Esto sí son tacos No, 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 no Dios mío Esto no es de este mundo Está increíblemente rico Te amo México Ustedes van a decir Esta come como cerda Se mancha toda Qué asco Van a empezar a criticarme en los comentarios Porque yo les voy a decir algo La verdad es que yo cuando como Me encanta disfrutar la comida tal cual O sea, si me mancho No importa Lo importante del momento Es comer y disfrutarlo Sentirlo Gozarlo Soy un asco Perdón Imagínense besarse con alguien Y grabarlo así como Nunca he besado Oigan, oye, en serio La verdad es que me encantó Hacer este video Espero que les haya gustado Y amarte a hablar Un poco así Me da mucha risa Pero nada Espero que en verdad Les haya gustado mucho este video No olviden darle muchos likes Denle muchos, muchos likes No olviden suscribirse Y activar la campanita Y tampoco olviden seguirme En todas mis redes sociales Recuerden que voy a estar Mandando ronda de voz En Instagram A todas las personas Que ahorita mismo Vayan a seguirme Así que los espero por ahí Síganme Y denme mucho, mucho amor En mis fotitos Y todo eso Y bueno, sin más que decir Recuerden que los amo Con todo mi corazón Y espero verlos En el próximo video Los amo Los amo Los amo Y que Diosito me los bendiga Adiós Chau Chau